Los simbos constantes que sacuden a la costa de Chiapas, como el reciente 5.7, las fallas geológicas que podemos localizar en el municipio de Tuzantán, Chiapas, así como tormentas eléctricas que han cobrado vidas en Tonalá, han provocado una psicosis del volcán Tacaná al pensar que es el responsable de la caída de cenizas en algunos municipios fronterizos de Chiapas. Sin embargo, esas cenizas que se han encontrado en los municipios de Unión Juárez, Tuzlachico y Cacahuatán, no son ni del volcán Tacaná ni del volcán Tajomulco que se encuentra cruzando aquí la frontera con Guatemala. El único responsable de estas cenizas es otro volcán que se encuentra del lado de Guatemala, conocido como Volcán Santéguito. El miércoles 7 de agosto del presente año del 2013 despertó este volcán que se encuentra cerca del Volcán de Fuego de Guatemala. Como podemos observar, hay personas que se acercan muy cerca del cráter, siendo esto un peligro para la gente o la población. Sin embargo, los turistas no miden riesgos para tomarse una fotografía cerca de estas erupciones. Pero si de hablar de evidencias del fenómeno aún no se trata, ¿qué nos presenta este volcán Santéguito? Hace unos años, en un reportaje realizado por un canal de Guatemala, nos presentaron una imagen que al principio ellos pensaron que se trataba de un efecto de luz o una mancha en el lente. Sin embargo, cuando le dio un acercamiento pudieron observar un punto negro. Este punto negro y alargado se acerca al cráter del volcán Santéguito, siendo esto una evidencia más de la relación del fenómeno OVNI con volcanes que se encuentran activos. De hecho, mostran una segunda imagen de este mismo objeto o de otro objeto cerca del volcán. Gracias por ver el video.